En una actividad organizada por la parroquia de Nuestra Señora de Belén, un centenar de niños y niñas de catequesis recordaron este jueves a los difuntos en una emotiva actividad que tuvo lugar en los jardines de la Hacienda El Santo Ángel. Tras una breve charla en el templo parroquial y de la mano del párroco Alberto Talavera y varios catequistas, la actividad continuó en el Jardín Francés del Molino, donde se entregó a los pequeños una serie de tarjetas en las cuales plasmaron el nombre de un ser querido que ya no está presente, atándolas después a los diferentes globos que fueron soltando, simultáneamente llevando consigo mensajes silenciosos de amor y recuerdo hacia aquellos que ya no están entre nosotros. Una vez realizado este simbólico gesto, se dio paso al rezo del Padre Nuestro y en silencio los niños dedicaron unos pensamientos y plegarias a los difuntos. A modo de conclusión, se entonaron varios cantos con los que se quiso tener presente a los difuntos de nuestro pueblo, finalizando así una actividad llena de emoción en homenaje a todos ellos.